Muy buenos días con todos, vamos a iniciar nuestro día más de trabajo, ya hoy día miércoles, verdad, vamos a poner todas las manos de nuestro Padre Celestial para que sea él el que tome control de todas nuestras acciones, de todos nuestros pensamientos y de todo lo que sucede en este día. Porque nos cuida, así es, porque nos cuida, porque nos da ese aliento de vida, porque nos permite aún seguir de pie, verdad. Entonces vamos a iniciar con nuestra oración de la mañana. Vamos a iniciar con nuestra oración del día de hoy y nuestra oración de esta mañana la iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a realizar la oración del día de hoy por las siguientes intenciones. Por la paz y por la salud en todas las familias del mundo. Por todos los hogares de la tierra, por todos los esposos, los padres, los hijos, por los ancianos y los huérfanos, por todas las familias que no tienen un hogar o aquellas que carecen de alguno de los recursos necesarios. Por todos los padres y madres de familias onilenses, para que Dios los bendiga con el trabajo cada día, por cada uno de ustedes, porque son esa alegría, esa luz que transmite Dios, porque sea él el que siempre se refleje en cada uno de ustedes y sea él el que tome el control de nuestras vidas para poder servirlo a él. Le rogamos al Señor, escucha Señor nuestra oración. Vamos a continuar. Antes de la reflexión, vamos a hacer una pequeña oración. Una pequeña oración que dice, bendito Dios, gracias. Quiero darte por las fuerzas que pones en mí para comenzar un día lleno de nuevas ocasiones. Quiero iniciar el día con tus bendiciones, entregándote todos mis planes, todos mis pensamientos, todos mis proyectos, para que tú puedas disponer de ellos. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy tenemos una reflexión, donde nos dice, levanta la cabeza, no estés triste, porque, ¿por qué te vas a desanimar por lo que dicen de ti? ¿Por cuánto tiempo seguirás quejándote y reclamando? Vamos, levanta tu cabeza y sigue adelante. Tú eres hijo de Dios. Mire lo que me dice aquí, tú eres hijo de Dios. Hoy dice que el hijo de Dios no puede estar triste, no puede estar afligido, no puede estar decaído. Todo lo debe dejar en las manos de él, debemos dejar que sea él el que nos guíe. Todas nuestras acciones, como yo siempre se los digo, todas nuestras acciones tienen que estar ubicadas en las manos de él para que sea él el que tome el control de todo aquello que pueda suceder. Camina seguro, porque los que hablan mal de ti se quedarán detenidos y no progresarán. Y cuando ellos lo perciban, tú estarás tan lejos que te perderán de vista, ¿ves? Dice que todos lo debemos dejar en las manos de él. Nosotros debemos seguir con buena actitud, con buen ánimo, no dejarnos vencer ni doblegar por nada. Sobre todo, no dejarnos caer, ¿verdad? No sentirnos afligidos porque él es el que nos da esa alegría, esa constancia, esa lucha para poder seguir adelante. Sobre todo, que él se refleja siempre en cada uno de ustedes. Vamos a hacer nuestra oración para encomendarnos a nuestro Padre Celestial mediante la oración que él nos enseñó. Todos vamos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dono a nuestro pan de la justicia, por todas nuestras ofensas. A nuestra Madre Santísima nos vamos a encomendar a ella diciendo, Dios te salve María, llena de la vida. Bendita eres. Todas las mujeres y todo el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, toda por nosotros pecadores, ahora como ahora en nuestra muerte. Amén. Y nos encomendamos, encomendamos nuestro día, lo ponemos en la mano de nuestra Madre Santísima diciendo, Sagrada María, vuestro esclavo soy, con vuestra licencia a pasar este día hoy. No permitas, Madre mía, por tu mejorada concepción, que caiga en la cama mortal y muera sin confesión. Vos como buena Madre, dame tu santa bendición, que yo lo recibí en el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, gracias por participar de la oración de la mañana. Voy a seguir con la asistencia correspondiente a esta hora. Si no se ve la camarita encendida, no los veo, no vamos a poderle poner la asistencia, así que vamos, pila, pila con esa camarita. Tengo a Ivana. Presente, mi. Pestif, buenos días. Buenos días, presenta en mi, Javier. Gracias. Joan. Presente. Buen día. Cristel Cordero. Buen día, gracias. Buen día, Mía Fuentes. Cristel Cordero. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, gracias. Cristófer González. Cristófer González. Nada. Grijalva. Grijalva. Taís Malagón. Presente. Mantuano, gracias mía. Presente. Gracias. Morán Sheila Ahí te envió Eli también, muy bien Iker Pinargote Rafa, Steven Rafael Rafa Gracias Rafa Liam 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 No está Liam Iker y Lucas Úñiga Gracias Doméneca Zurita Gracias Gracias Buenos días Charlotte Murga Buenos días Buenos días Charlotte ¿Cómo está? Ani Gavilanes ¿Presente, Miss? Gracias, mi amor Buen día Tengo a Salazar Yairi Presente Gracias 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 Muy bien Jorge, buenos días Ya te ubico en la asistencia Muy bien Vamos a ver Voy a compartir nuestro material que estuvimos trabajando el día lunes En cuanto a descubrimiento natural y cultural Nos toca concluir ese material que estábamos viendo en cuanto a los materiales de los objetos ¿Verdad? ¿Te recuerdas? Decíamos que habían diferentes tipos de objetos y estaban elaborados con materiales distintos ¿O todas las cosas que están a nuestro alrededor tienen los mismos materiales? No, no No, verdad Muy bien Todas las cosas que están a nuestro alrededor son hechas de, por ejemplo, solo vidrio o solo plástico ¿No? Hay cosas de vidrio, hay cosas de plástico, hay cosas de papel Sí, hay muchas cosas Hay muchas cosas ¿Verdad? Muy bien Hay muchas cosas y a la vez también hay muchos Eh Tipos de materiales que lo conforman ¿Verdad? Presente Hola Elian, buenos días Ya te escuché Elian Muchas gracias Elian Ok, continuamos Teníamos entonces nosotros por aquí Vamos a ver por acá ¿Ya? Que habían diferentes tipos de materiales Los que estaban hechos de plásticos, maderas, metales, etcétera, entre otros que nos rodean Por ejemplo, cartón Según su origen Teníamos que habían materiales de origen natural ¿Verdad? Aquellos que nacen o salen de manera natural Eh Y sencilla por la naturaleza que aquella que nos brinda Y hay otros que son de origen Y hay otros que son de origen Artificial Que son aquellos que han sido construidos por el hombre Utilizando materiales naturales Y pues lo pasan a formar o elaborar Existían algunas propiedades de estos materiales Como estos materiales pueden ser duros Pueden ser blandos Pueden ser Eh Resistentes Como la madera O frágiles Como el vidrio Pueden ser impermeables Y otros pueden ser transparentes Aquí llamamos impermeables A los que le cae agua Pero no los daña O no ingresa igual el agua en ese material Y a los transparentes Pues aquellos que me permiten visualizar Lo otro que yo esté proyectando Teníamos también que podían haber Materiales que son elásticos Es decir que los podemos estirar Pero van a volver a tomar su forma natural Y hay otros que son magnéticos Es decir que atraen Todo aquello que es metal ¿Verdad? Veamos aquí Teníamos diferentes tipos de materiales Por ejemplo Material de qué será este Iker Iker Pinargote ¿Qué será esto? ¿Una mesita de qué? ¿De qué la ves? De madera De madera De madera Muy bien Este de aquí es un balde de Agua De plástico Ajá De agua Con agua Pero es de plástico Muy bien Este de aquí es un vasito de qué es De vidrio De vidrio ¿Verdad? Un vasito de cristal Muy bien Papá Se puede quebrar Ajá Se puede quebrar Es frágil Y es trans Transparente Transparente Muy bien El de acá ¿El de acá qué es? Papel Papel Muy bien Excelente Papel Este de acá ¿Qué son? Aluminio Cucharas Ya escuchaste Cucharas Y están de metal ¿Verdad? De metal Muy bien Y este de acá Es una cajita de qué? De madera De madera De madera De cartón Muy bien Es una cajita de cartón Ahí hay otro material ¿Ves? El cartón El metal El papel El cristal El plástico La madera Son diferentes materiales De los cuales pueden estar elaborados Los objetos de mi entorno Pero qué más pasa Dice que los materiales pueden cambiar en tres estados Sólidos Líquidos Y gaseosos también Los sólidos cuando un objeto está duro Cuando está sólido Cuando algo está duro Está en estado sólido Cuando tiene una forma definida Y siempre es la misma Siempre va a ser la misma forma La misma forma Y es duro 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 ¿Verdad? El estado líquido Cuando un objeto está en estado líquido Perdón Este moja Este te moja Este puede causar Y se moja Sus manos Sus piernas Sus brazos Bueno Se moja Y puede cambiar De forma Según lo echemos O según el recipiente En el que lo transportemos Ese día yo le decía Que tenía un vasito de agua Alargadito Y si lo pongo en una bandeja cuadrada ¿Qué forma tomará esa agua? Cuadrada Cuadrada ¿Verdad? Muy bien Cuadrada Porque va a ser la forma Del envase En el que yo lo transporte En el vasito En el que yo lo basee ¿Verdad? Y gaseoso Pues cuando ya sabemos Cuando esto Pues al estar expuesto A altas temperaturas Se transforman En gases ¿Verdad? Y pues se evapora Decíamos nosotros Que un claro ejemplo De algo gaseoso Es cuando Por ejemplo Ponemos La mamita Pone albir agua Pone albir el caldo Y de pronto Se le olvidó A la mamita Ahí debe ver rápido Entonces Este empieza a secarse Y empieza a salir humo Ahí se está evaporando Esa Esa agüita ya Otro tipo de Otro tipo de gas Es el aire Lo que nosotros respiramos Solo percibimos Sentimos Que ingresa Como que un vientecito En nuestra nariz Pero lo podemos ver No No ¿Verdad? No lo podemos ver Pero si lo podemos sentir Porque cuando alguien Me hace así Solo podemos sentirlo ¿Manece? Solo podemos sentirlo Ajá Muy bien Solo podemos sentirlo ¿Verdad? Correcto Solo podemos sentirlo Cuando entra el aire a nuestra nariz Ahí lo sentimos Y lo sentimos en el aire No No Ya vamos a ver A ver Mira Después no dejas hacerlo De abajo Camilo De abajo ¿Cuál de abajo? A ver Vamos a ver Si ya lo trabajamos Espérenme un ratito Vamos a compartir Parece que sí Trabajamos Ayer Una actividad en línea Pero no sabemos Ayer sí Ayer sí Trabajamos Pero esa no era De Descubrimiento No Esta no la hemos hecho Ok Voy a compartirla Voy a dejar De compartir Por aquí Voy a compartir Por acá Se me fue Se me fue Se me fue Hay que compartir Sí Hicimos ayer Una actividad Aquí en línea El cuento De los tres Genchitos Así es Pero no 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 Yo hablo ahorita De Descubrimiento Natural Esta de aquí No hemos hecho Mírela Sí Sí la hicimos Sí 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 Ah Sí la hicimos Esta Sí Ya Muy bien Excelente Entonces Esa sí la hicimos Vamos a la otra Entonces Solo hicimos Solo hicimos Una Ya Esta sí Ahora sí Muy bien Solo hicimos una Vamos a la otra Compartir la pantalla ¿Qué cosa? Vamos a ver Esta de acá Esta sí Esta sí No vimos No Esta también La vimos Esta también La hicimos Sí También También La hicimos Creo que La ha mezclado No Sí la hicimos Es que Es que Esa la hicimos El día lunes Por eso Les estoy preguntando Ya Ahora sí Esta sí No la hicimos Esta sí No la hicimos Estoy segura Ahorita Sí Sí la hicimos También No Esa sí Esta sí No la que voy a poner Ahorita Esta sí No la hicimos Esta sí No la hemos Hecho ¿Qué dice? ¿De qué material están Hechos estos objetos? Mire Observe Para que luego La haga usted Mande Yo Hicimos Esa Ojita La anterior La anterior sí Esta no Esta no la hemos Hecho ¿De qué material están Hechos estos objetos? Dice Mire Tengo un buzo Tengo una Llavecita Una Una llave de esas Donde sale el agüita Para lavar las manos Tengo Sorbetes Tengo Un Modular Y tengo Una chaqueta Tengo Un Envase de aceite Y tenemos Que nosotros Relacionar De qué material Está hecho Más chiquito Ahí para verlo Completo Veamos ¿Cuál será de metal? Aquí dice Metal La llavecita La llavecita Será de metal Muy bien ¿Cuál es de madera? En los cajones En los cajones Ese se llama Modular O cajonera ¿Cuál estará Hecho de lana? El chaleco ¿Cuál chaleco? De abajo Esta es una chaqueta Y este es un buzo ¿Cuál será que es? El abrigo 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 Muy bien Ay, se borró este de acá Ya ¿Cuál está hecha De vidrio? El abrigo El abrigo El abrigo El abrigo La botella Tiene aceite Muy bien ¿Cuál es el techo De plástico? El Los Palitos La botella Tiene Los palitos Los Sorbetes Muy bien Gracias ¿Se acordó que era sorbeto? Y de cuero La chaqueta Muy bien Y de cuero La chaqueta Vamos a ver Ahí está 10 sobre 10 Ahora se lo comparto a usted Para que usted lo haga Y le tome la captura Y lo pueda subir A la asignación ¿Ya? Espérense un ratito Permítanme que se cargue Por aquí En el WhatsApp Lo estoy enviando Ahí Espérense un ratito Que se quedó Ya Ahí está En el chat Y acá Está En el WhatsApp Ya está En el WhatsApp También Bien Gracias. 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 La persona saque 10 sobre 10. Muy bien, excelente, 10 sobre 10, perfecto Muy bien, excelente ¿Cuántos sacaste? 10 Eso, muy bien, 10 Pues ahora vamos a trabajar esta tira en línea Así es, mi amor, ahora vamos a trabajar otra Mira, esa no la hicimos Esta no la hicimos, claro, esta no la hemos realizado Y queremos a ver que todos estemos hasta ahí Y nos presten atención Ya estamos listos Sigo Sí, ahora qué Y prestamos atención al siguiente Veamos, dice Los materiales ¿De dónde vienen estos materiales? Observa y une De los animales De la naturaleza O de las plantas Dice aquí, ¿ya? Espérenme un ratito Déjenme ampliarlo un poquito más Veamos Este de aquí es como una jarrita de yeso, más o menos. ¿De dónde vendrá esto? ¿Usted cree que esto viene de los animales, de la naturaleza o de las plantas? De los animales. ¿Por qué vendrá? De las plantas. Este de aquí, mire, es como un barro, un yeso, que esto nos da, ¿mande? Del suelo. Del suelo, muy bien, esto nos da la naturaleza. Yo digo, va la naturaleza. ¿Ya? ¿De dónde vendrá este de aquí, la llanta? ¿De dónde cree que salga la ley esta de las llantas? De la naturaleza. De la naturaleza, la llanta. Y este de aquí, que es así mismo un yeso, una moldura, que es elaborada y preparada para darle forma, también viene del suelo. Este también es de la naturaleza. ¿Esta lanita, de dónde vendrá? ¿De dónde vendrá la lana? ¿De las plantas o de los animales? ¿De los animales? ¿De los animales? De los animales. Vamos a ponerle los animales, ¿ya? Este cuadernito, ¿de dónde saldrá? ¿De los animales o de las plantas? De las plantas. De las plantas. Muy bien. Es porque vino, mami. Así es. Hay una foto de animales. De las plantas. De las plantas, de las plantas. De las plantas, el cuerito que hace la pelota. De los animales. De los animales. Pero, y la llanta, entonces. ¿De las plantas? Yo te digo que va acá. De las plantas, vamos a ver. Acá es. Sí. Esa es naturaleza. Esa es otra cosa. Vamos a ver. Esa es de las plantas. Vamos a ver ahí qué tal nos va. ¿Ok? Veamos acá. Tenemos. Permítame subir un poquito. ¿Con qué materiales está fabricado cada objeto? La tijerita. ¿Con qué materiales está fabricado? ¿Metal, papel o plástico? Metal. Metal. Metal y plástico. Yo también digo metal y plástico, ¿verdad? De las dos. O sea, voy a escoger una sola. Metal y plástico lo veo yo ahí. Aquí, esta mesita y esta silla. Tienen metal, papel y madera. ¿Cuál será? Metal. Metal y madera. ¡Piedra! Metal y madera. Muy bien. Esa pizarrita tiene madera, piedra, tela. ¡Piedra! 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 De madera. De piedra. De madera. De madera. Ya, de madera y de piedra será. Vamos a ver. Estos guantes. ¿Qué es? Los guantes están hechos de qué? De papel, de lana, de hierro, dice. De lana. De lana. ¡Lana! Un queso hay aquí. ¿De qué estará hecho ese queso? ¿Del pan, de la leche o del huevo? De leche. De la leche. Muy bien. Muy bien. Y acá dice, las propiedades de los materiales. ¿Cuáles son frágiles? ¿Cuáles pesados?